Primero ensayo de la noche, a la de tres vamos a decir ¡Buenas noches Cantalejo! ¡Una, dos y tres! ¡Buenas noches Cantalejo! ¡Van a flipar! ¡Vamos, Ravales! ¡Una, dos y tres! ¡Buenas noches Cantalejo! ¡Chicos de Cantalejo, estamos aquí esta noche en la astrilla! ¡Mirad qué gente hay esta noche! ¡Buenas noches! Y ahora, os vamos a mandar un saludo, todos juntos ¡Una, dos y tres! ¡Buenas noches Cantalejo!